Muy bien de todo en este AM de Viernes, bienvenido Hernancito Drago. Gracias, vamos a seguir Hernán, que le ha pasado mal. ¿Cuándo fue Hernán, ayer mismo? Esto fue ayer, sí, hace casi 24 horas, ayer, 8 y media de la mañana, 8 y cuarto. Situación, ¿camioneta a tus hijos llevando al colegio? Sí, estaba solo con uno de mis hijos, yo tengo dos hijos, pero mi hija se había quedado a dormir en la casa de una amiga, así que la llevó la mamá, así que de casualidad y por suerte estaba solo con uno de ellos. Y sí, estaba allá... ¿En qué zona, discúlpame? Es en Tigre. En Tigre, eso ya es partido de San Isidro, yo vi un Tigre, pero esto estaba bajando el acceso Tigre en la bajada de Uruguay, paso por el puente, por abajo del acceso Tigre y a dos cuadras ya está el colegio. Y ya cuando uno baja ya está como colapsado, los alrededores, porque ahora pico, hay 500 mamás que llevan a los chicos al colegio, estacionan la banquina, entonces van todos así parados. Entonces uno siempre pierde 15, 20 minutos ahí, sale con margen, entonces van todos los autos así y del acceso de Tigre que viene de Capital, empiezan a bajar los autos, entonces cuando llega esa esquina todos nos trabamos. Y ahí todos empiezan a poner la punta, ¿qué paso yo? Y bueno, y había como un auto, yo quedé primero acá antes del acceso, y había un auto que justo le digo, me dijo, mirá que se está yendo para adelante, debe tener punto muerto y no se dio cuenta, que no está apretando el freno y se va para adelante, va a chocar al otro auto y de hecho lo choca al otro auto. Y cuando lo choca pone marcha atrás y choca también al de atrás. Y este otro auto que estaba adelante se adelanta como para ir a la banquina para pedirle los papeles, poner baliza y cuando se adelanta, que arma un hueco, este que había chocado, acelera y se traba acá adelante. Entonces me pone en forma de T a mí. Y cuando me pone en forma de T, baja un ladrón de acá, con un revólver así, me golpea en el parabrisas, golpea la puerta, le abro la puerta y baja un acompañante de él y le hace lo mismo en el vidrio de mi hijo. Nos abrió la puerta a los dos, uno a cada uno y me pone un revólver en el pecho a mí, un revólver en el pecho a mi hijo y me piden el dinero y se ha conseguido, le doy la billetera y me agarran el celular que lo tenía entre piernas. Todo esto fue el muchacho que estaba de mi lado, que ya se ve como que ya se había hecho el botín con el celular y con la billetera y como que se va y el otro insiste y lo empieza a tocar hacia mi hijo, abre la guantera, no, que tiene más plata, le mete la mano al bolsillo a mí, la mano al bolsillo en el pantalón y el otro le dice, no, no, vamos, no, que tiene más plata, tiene más plata, vamos, y se suben al auto, ponen primera y se van. Lo que pasa es que es un punto crucial porque está trabado de este lado que es donde vengo yo, de acá, y los que siguen, pero ellos cuando traban acá, suben de vuelta al acceso Tigre, que va para Tigre, que hace ahora no está colapsado, porque está colapsado el lado que va para Capital. O sea, tenían estudiado dónde bloquear porque tenían salida rápida. Sí, sí, de hecho, después hablando del colegio, sí, sí, ya con algunas madres que me han escrito y todo, que no es la primera vez, que dos o tres veces por año pasa eso, no solo en esa bajada de Uruguay, sino en varias bajadas del puente, porque a esa hora se traban todas, entonces es muy fácil, tienen todo estudiado. Yo ayer salí a caminar de vuelta a la zona para ver, caminaste por la colectora, para ver si habían tirado la billetera, porque tenía las tarjetas de crédito que hice la denuncia, pero tenía el registro, tenía el documento, todo, que bueno, para no perderme 10, 15 días, pues salgo a caminar a ver si los encuentro, casualidad. ¿Qué hiciste Hernán ese segundo después cuando se retiraron? No, primero lo traté de consolar a mi hijo, que mi hijo, pobre. ¿Tu hijo, amor, cuando ya lo tienes? Tiene, 11 años tiene. ¿Y cómo estaba él? Se quedó pobre, paralizado, y él se ve que lo que mira en la tele o lo que tenía pensado, él levantó las manos, como quien dice esto es un asalto, se quedó así, puso la espalda contra la apoyada de espalda, y se quedó quietito así, y se quedó quietito así, el otro le hacía con el arma así, el otro me hacía a mí, y se quedó así, duró 10, 15 minutos. ¿Vos les decías algo? No, yo no le decía nada, yo no le decía nada, lo miraba porque no quería que por ahí en un arranque le manoté el revólver o algo por una cuestión de instinto. ¿A los tipos vos no les decías tranquilo, llévate todo, no le dijiste nada? Sí, eso sí le dije, ya te di la plata, tranquilo, le digo, no tengo más nada, le digo, revisá, si querés, no tengo más nada, y abrió la guantera, y abrió la guantera, le digo, no tengo más nada, ya le di la plata, y me saqué los bolsillos para afuera, y cuando me saco me mete la mano para chequear, que no tiene nada, me mete la mano, yo estaba con un jean sentado, que es muy difícil, con el cinturón de seguridad, y me hacía así, me hacía así, para meter la mano y todo, y ese fue el otro. ¿Te dieron cuenta que eras vos, Hernán? ¿Te reconocieron? No, no, creo que no, no sé. Al goleo. Uno en un momento yo... No, no, seguro que fue al goleo, pero a lo mejor en el momento... Eh, mirá, supongo que no, supongo que no, no los noté tampoco que estaban ni exaltados, no fue violento en ese sentido, más allá de psicológicamente, ya violenta la situación, no fue violento como lo que uno por ahí escucha, que dame la plata porque te quemo, te bajo al pibe, no fue así, no, fue, dame la plata, dame la plata, dale que tenés más plata, dame la plata. Fue como controlada la situación. ¿Y el resto de la gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? Supongo que se dio cuenta porque estábamos hablando que había un auto en diagonal, mío a dos metros, otro atrás y otro adelante, que el otro atrás puede estar tapado. ¿Eres autos que han sido chocados, se fueron, esos autos, ¿tenían que ver con el robo o eran autos que habían sido chocados? No, habían sido chocados, eran otras madres del colegio que habían sido chocados, que cuando se ve que vieron la situación, se quedaron ahí porque aparte no podían hacer nada, y cuando se vieron se fueron, y yo la verdad que no presté atención ni a la patente del auto que me robó a mí, ni nada. Parece eterno y si tuvieses que decir tiempo real de todos los sucedidos, ¿tiempo real? ¿Dos minutos y medio? No, pero tiempo real sin exagerar, entre 8 y 15 segundos. Nada. Nada. Un arrebato. Yo te lo hago, vos tomás si querés el tiempo, dame la plata, dale que tenés más plata, dale, tomá, no, dale que tenés más plata, no, vámonos, ya está, vámonos, vámonos, tomá, tomá, vámonos. Listo. Se fueron. 10 segundos. Ahora, Hernán, viste que siempre se dice que uno no sabe cómo va a reaccionar. Sí. Vos tenías pensado en tu vida que te podía pasar, como todos los que tenemos pensado, la forma de reacción, porque a veces uno reacciona, mira mal, y por ahí recibe un balazo, recibe una agresión, ¿no? Pensado lo tengo más que nada visto en la calle y visto en la televisión, y yo cuando abrieron la puerta y baja con una actitud así, miró y bajó así, y dije, me tocó, dije por adentro. Porque hicieron así, miraron y me vieron, y cuando vinieron, dije, bueno, me tocó, y me tocó y así golpea, y pongo la mano para abrir, y cuando pongo la mano para abrir, abre enseguida, y entonces ya sabía que venía, y agarré la billeta y lo miré a mi hijo, y cuando veo a mi hijo veo que se le mete el otro también a mi hijo. Entonces ya le di, le digo, ya le di a tu compañero, no tengo más nada, no tengo nada, abrí si querés, abrí, no tengo más nada. Pero tenía como diciendo, esto, ah, esto es lo que pasa. ¿Nunca pensaste en no abrir, por ejemplo? No, 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 no. Pero yo lo que se me ocurrió por dentro es, ah, esto es el día a día, esto es lo que pasa, dije, así lo pensé. Esto es lo que yo prendo en la televisión y veo, sin exagerar, una, dos, tres, cuatro veces por día. O sea, lo tomé así, no me sorprendió para nada. ¿Sí que la denuncia? Sí, sí, fui a hacer la denuncia. Y me dijeron que obviamente reciben muchos por día, que hay otro porcentaje que no se hacen las denuncias, y yo lo que le pregunté... ¿Que era a partir de San Isidro la denuncia? Eso, sí, yo lo fui a hacer a Tigre, que era mi comisaría por el domicilio, y internamente me dijeron que la van a mandar para San Isidro. Pero le pregunté qué porcentaje de estos delitos o de estas denuncias tiene una resolución, ¿no? Para saber, yo estaba al pedo, hablando mal y pronto ahí, haciendo denuncias. ¿De qué sirve? ¿Qué no sirve? Y no, ahora vamos a salir a rastrillar, pero esta gente, porque son autos robados, entonces dejan el auto y anda a ver, y las huellas digitales, y el peritaje, y ojalá funcionar. O sea, es meter el dedo en la llaga, vale la pena, no vale la pena, bueno, me voy a preocupar por mi hijo, ¿qué hago? En realidad vale porque la estadística, si habla de que hay muchos robos, evidentemente la prevención debería tomar una resolución de poner o un patrullero o policía en esa zona, para evitar que al menos en ese lugar vuelvan a cometerle, de hecho van a ir a otro lado. Mira, yo te digo, el punto crítico y específico este, es, se traba 40 minutos todos los días, no más de eso, o sea, se soluciona con un policía 40 minutos por día, o una cámara de seguridad, no lo vas a solucionar 100%, pero vas a bajar el riesgo, ¿cuánto bajás? Un 20%, un 10% ya negocio, un 50% ya negocio, pero con un tipo ahí, hasta lo voy a proponer en el colegio, subí la cuota 15 pesos a cada padre, y cubrimos, porque no soy el primer padre que le pasa, y la directora del colegio me dijo que hasta el año pasado había un policía que estaba ahí, después estuvo unos meses y después no estuvo más. Fernan, gracias por habernos. Te volvemos a ver con tu cara me suena, estuviste muy pero muy bien en esta zona. Gracias.